Los vecinos de la calle Julián Vera Flores de la colonia Lucio Cabañas recurrieron a este medio de comunicación para reportar la situación de conflicto y violencia que viven en esta parte de la capital. Hace casi seis meses, el padre de esta familia fue agredido a golpes por tres vecinos. El daño fue tal que lo dejaron en estado de cama con muy poca movilidad y lenguaje. Pues primero él se metió a robar, a mí me dijeron unos vecinos que se metió a robar, fue una televisión y joyas que yo vendía de plata, de bisutería, entonces él puso la demanda y me pidieron testigos, entonces iba y la licenciada que me tocó no estaba a veces. Entonces pasaron 15 días y este muchacho pasó burlándose que a él no le hacían nada y pues mi papá sí se la hizo de emoción, o sea tuvieron, él fue y le reclamó y él luego se le echó encima, luego lo golpearon. Cruz Roja lo trasladaron al 450, pero pues en realidad en el 450 no le hicieron nada, nada más nos decían que tenía hemorragia cerebral, no le hicieron nada, yo lo que hice fue y lo aseguré en el IMSS y lo trasladamos para el miércoles y el mismo miércoles, bueno el jueves de la madrugada lo operaron. Ya tiene cinco meses y pues lo agredieron, le pegaron con un bloc en la cabeza y le picaron aquí pues en el cerebro y pues hasta ahorita él no ha podido trabajar y pues queremos que paguen los gastos que se han hecho. No, pues yo quiero que se haga justicia porque lo agarran a ese muchacho y pues no sé cuánto les dará a los policías porque lo sueltan en la misma noche y pues nosotros queremos ya la justicia de aquí de Durango. Argumentan que el problema lleva años y hay varias denuncias en contra de los agresores, sin embargo la autoridad no ha actuado para protección de estos duranguenses y es que en el lugar no hay ayuda de la policía municipal. Y hace pues los cinco meses que agredió a mi suegro y él ha seguido, el domingo incluso ya volvió a agredir, agredió a mi hija, le dio un botellazo, me la desmayó, le sacó el cuchillo y luego pues tengo dos niños más pequeños también, ellos ya tienen miedo porque también ya les sacó, los amenazó con un cuchillo también. Él anda aquí todavía y el domingo se lo llevaron los estatales y me dijeron que lo iban a tener 36 horas arrestado, cosa que no pasó. El domingo se lo llevaron en la noche y en la mañana ya andaba aquí otra vez diciéndonos cosas, otra vez ya tempranito él ya andaba, él y un sobrino y otra persona que desconozco quién era, ya estaba aquí, él ya agrediendo otra vez. Piden a la Fiscalía General del Estado que se actúe en este caso para que puedan vivir en tranquilidad pues hasta los niños han sido amenazados. Incluso a veces hablamos a la policía y se tardan horas en venir o ya de plano se vienen y pues dicen, son los mismos, no les hacen nada. Y también justicia contra él porque pues esto no se puede quedar así. Gracias. Gracias.